Muy buenos días, estamos aquí en Obras Sociales de Antigua Guatemala. Venimos de Visión para Todos. Los médicos ortometristas que vienen son de Noruega, vienen a hacer una jornada de oftalmología. La función de ellos es poder brindar ayuda a las personas dándole un par de lentes a través de una pequeña donación de 15 quetzales. Se les está haciendo su examen previo para medir distancia, por ejemplo, si necesitan de lejos o de cerca, todos se van con gafas. Visión para Todos ha tenido una relación con Obras Sociales para poder prestar este servicio. Y la función es también, a través de Obras Sociales, también transmitir este servicio para el pueblo. Obras Sociales y el restaurante de Obras Sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!